Vamos a hablar todo esto con Nadine Argañalás, que es economista, director de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Nadine Argañalás, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata toda esta desprolijidad, el tema prepagas? ¿Cómo debería resolverse y cómo cree usted que va a quedar? Mire, lo que le puedo contar es los resultados de un estudio que nosotros hicimos sobre el tema. Analizamos el valor de un plan durante 11 años y medio, de un plan de prepaga específico, en el contexto del salario y de los precios. De ese estudio surgió que en los últimos cuatro meses, las prepagas, con las subas que tuvieron concretamente este plan que nosotros analizamos, implicó volver al nivel máximo de los últimos 12 años, que fue en octubre del año 2017. ¿Sí? O sea que, ¿cuál es la diferencia? Lo que en ese momento llevó 19 meses, esa recuperación real de la prepaga, esta vez se hizo en cuatro meses. O sea que ahí hay una gran diferencia de tiempo, o sea, se hizo lo mismo en cuatro meses. ¿Qué pasa, digamos? En el año 2017, aún con ese alto valor real de la prepaga, la incidencia en el salario promedio formal de la economía era del 17%, 18%, ¿sí? ¿Qué pasa? Como los salarios del año 2017 han crecido mucho menos que los precios, con la suba reciente, en ese ejercicio, en ese estudio que hicimos, la incidencia pasó a ser del 30% en la actualidad. O sea, se duplicó la incidencia dentro de esa... ¿De la prepaga en el salario? Con ese 30%, obviamente, es un salario promedio de más, pero el cambio de incidencia fue abrupto, y obviamente eso es lo que seguramente dificultó a muchas personas poder pagar en tiempo y forma, poder sostener una prepaga. Claro. Si uno mira los cambios ahora que el gobierno hizo, bueno, siguiendo con el mismo análisis, uno diría, bueno, el valor de abril es un 27% menor al que se había cobrado, el valor que se debería cobrar volviendo diciembre y subiendo por inflación... ¿El valor de abril respecto de marzo es un 27% menos? No, respecto de abril, o sea, respecto del valor de abril que llegó, digamos, en este plan, del valor de este plan que analizamos de abril, debiera bajar un 27%. Concretamente, en este caso, de 227.000 pesos, debe bajar a 165.000 pesos. Ahora, le hago una pregunta que no sé si lo tienen resuelto, pero si la pregunta no tiene la respuesta, les pido ya disculpas por lo anticipado. ¿Tiene usted el valor que debería tener enero, febrero, marzo y abril? Sí, lo tengo, pero no lo tengo acá a mano. Ayer lo puse en un tuit a eso. Pero más o menos denme una idea. Sí, arrancar con 166.000, 165.000 pesos. Sí. Si se hace la devolución, porque entiendo que el gobierno plantea una devolución en 7 cuotas, si se hace la devolución, que obviamente debe hacerse en términos reales, no nominales... ¿Eso quiere decir con actualización? Obvio, obvio, claro. En mayo baja a 156.000, y a partir de ahí sigue ascendiendo en los próximos meses, pero, digamos, cada cuota va a estar con una disminución real del 13%. ¿Por qué? Porque justo le iba a comentar que en este análisis que hicimos, si uno toma enero-abril y dice, bueno, ¿cuánto se pagó de más respecto a lo que debería pagarse con esta nueva regla? Bueno, da 25% que se pagó de más. Si uno lo traduce en cuota, da prácticamente una cuota. Concretamente da el 90% de la cuota de nueva de abril. Con lo cual, si la devolución fuera en una cuota, la próxima cuota no debería pagarse. Exactamente. Sería esa la situación de este plan. Entonces, si eso se va a devolver en 7 veces... ¿El punto de partida es noviembre o diciembre? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Noviembre o diciembre? Diciembre. Diciembre-abril. La ecuación es diciembre-abril. Exactamente. Diciembre-abril, donde este plan subió 160%, la inflación entendemos que va a ser de 65%, y el salario, creo que en el mejor de los casos, va a haber crecido en ese periodo 55%. Claro. Ahora, es una incógnita, porque no está resuelta a nivel político, a nivel gubernamental, y también con la negociación con las prepagas, que no han contestado o han contestado a medias, ¿cuál es la cuota de mayo? Es un enigma, la cuota de mayo, que debería llegar en los próximos días y vencer el 2-3 de mayo. Porque se paga por anticipado. Por eso, ahora hay que ver cómo se resuelve la nueva cuota. Yo lo decía recién, en este caso es un 27% menos. Claro. Y obviamente que si la devolución empezara en mayo, bueno, mayo va a tener una baja adicional de ese 27% que estoy diciendo, por la proporción en que se devuelvan, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso habrá que ver cómo se termina definiendo. O sea, la cuota de mayo debería ser un 27% menor que la de abril, más lo que decidan devolver en 6, 7, 5 o una cuota. O sea, la de mayo tiene 27 menos, más lo que devuelvan. Exactamente. O menos lo que devuelvan. Claro, menos lo que devuelvan. Exactamente. Menos lo que devuelvan. Ese sería el exceso. Bien, perfecto. Bueno, Nadine Arganañaz, economista, director de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Muchísimas gracias. Que tenga buen fin de semana. Ya volvemos, ya seguimos con más usina.